Un estado de descomposición. El Ministerio de Educación y Cultura de la Gobernación de Concepción, Ramón Jiménez, que devolvió la suma de 1.500.000 guaraníes que la institución le abonó como parte de su salario del mes de enero de este año, ya que consideró que no le corresponde tomar ese dinero porque no trabajó durante varios días. El dinero fue destinado a la humilde Escuela Inmaculada Concepción del Chaco, ubicada en la zona del Pilcomayo. El educador, reconocido en Concepción por su honestidad y transparencia, explicó el motivo de su postura. La donación la recibió una hermana religiosa de Concepción que la derivó al padre Fabio Martínez, docente de la humilde institución chaqueña, que no pudo llegar hasta el lugar por el mal estado de los caminos. Hablábamos nosotros con Ramón Jiménez y nos daba más detalles con respecto a este noble gesto. Ese monto, lo que no me corresponde, yo devuelvo al señor gobernador y al mismo tiempo destinamos ese monto a una institución del Chaco para la compra de materiales didácticos. La suma es de 1.500.000 guaraníes. Tenemos el recibo de la institución donde recepcionó el monto y para la compra de materiales didácticos. ¿Por qué usted decidió donar ese dinero bien? ¿Podría quedarse con ello? Sí. Yo aprendí en mi familia lo que no me corresponde, no debo apropiarme de lo que no me corresponde. Entonces, eso se llama educación. No solamente enseñanza, sino educación. Y por principio. Y también mi función es servidor público. Y como servidor público tenemos que dar la transparencia y mostrar lo que realmente somos. No hacer una cosa y decir otra cosa. Y gracias a Dios tengo la oportunidad de trabajar con personas muy buenas, muy nobles. Y bueno, como muchos amigos quiero mantener mi principio como persona y como ciudadano y demostrar que no todo está perdido ni podrido a mi modo de ver. ¡Gracias!